Si me tiro un texto le llego rápido como un airdrop De una sin pensarlo Condones ya ni los traigo Ese booty pesado como el de Mega Tylon Se engancha en el tubo como el triple Y empieza a bailarme como mi Daimon Yo te lo voy a conectar como un nylon En la padeo chan si no en el de Lyco Nunca me pichea porque siempre se la saco del estadio Se mojo en silencio sin audio Ejaría y se mojo como acuario Como recojo los azules de tu yera Cogiendo a ti a diario Yo te trabajo full time sin salario Los eslabón como los esquirelagrios Cada día los dos versos más amplios Mille y mille En el dien tirándome Pero baby dile Que tú eres la única que me tiene Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Pero afuera estamos solteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que te alzame la jungla Cuando te lo ataladro sin arandela Y me tardo en venirme y me espera Tua cachonda como que shortega Y me ligue pa' tu bellaquera bichota Pero mi bicho es usuaria Se lo inyecta como una dosis De hecho tres corridos lucadonchi Ahora si se lo pido yo siempre babalado Estapando champán de botellas negras Yacuzzi en burbujas Tú montes mi escoba como brujas Yo me tatuento a tu piel sin agudeces Toto lleva mi apellido escrito en mayúsculas Botellas y pétalos púrpuras Tú mirando pasao' un bicho Y tu nalga al norte como la brújula Inolvidable el que chamangote el sangu Tú remeneándote como hula Y a los bebés que clase Q Me quedo ahí pegao' como you Es sucia y huele click Y en el espejo tu reflejo Como la demonia de Constantin La hoja escoja el stream Y te dejo más color a que chapulí Me saco el venue y voy pa' dentro baby Gulú gulú Dale agresivo sin miedo a lo que te Bríncame hasta que se joda el matre Llevamos el mismo deseo en común Voy a aterrizar mi cohete en tu cráter Tengo corriente pa' prender ese starter Y el que revule le corto la luz Cuando te ataque la bellaquerita Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Y afuera estamos solteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la ungla Baby dime que lo ve Ya, 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 vamos a seguir chateando la mano Vamos a dejarla hasta ahí El minor mío van El trap humano, el trap en persona, cabrón El que la lleva en el trap Mira dímelo de Billionel Dímelo Frankini Yeah Millo gang, cabrón El trap humano, cabrón Me alegra en la juventud La culpa no es estar en este lado La culpa no es la culpa la culpa no es la culpa La culpa no es la culpa no es la culpa La culpa no es la culpa no es la culpa Indica que hace tiempo no sé de ti Baby, tú me sales a hacer los sueños como Freddy Ya tú sabes cuáles son mis puntos débiles Pa' ti cualquier día, cualquier hora, aguanta el red Y tú sabes que tú eres mi bebé Baby, dime a ver Si tengo que confesarte Te sigo por todas partes Esta noche yo seré El que te quiere querer Tengo que confesarte Te sigo por todas partes Nena voy a regalarte Un besito y mi teléfono pa' que me llame Como nunca te han besado Como nadie lo ha logrado Y lo haré esta noche